Yo creo que toda reestructuración debe necesariamente ir acompañada de un plan económico, de un marco institucional que nos diga cuáles son las reglas, cuáles son las metas fiscales que piensan cumplir en términos de crecimiento y desarrollo, que nos lleven a tener una economía sostenible en el mediano plazo, ni siquiera hablando de la coyuntura del post-pandemia. Días atrás algunos diputados hacían referencia justamente a esto, la necesidad de tener más información. ¿Llegó esa información a la legislatura o de alguna manera se acompañó observando algunas otras cuestiones? Llegó un informe del Ministerio de Economía donde dice que no van a tomar más gente, eso se hace en cualquier reestructuración de deuda, porque ahora tiene que decir a los acreedores que vas a bajar el gasto, pero hasta ahora pasaron 8 meses y no hubo una sola acción concreta que vaya en ese sentido. De hecho, al contrario, vemos todos los días cómo ingresa gente al Estado a través del boletín oficial, vemos todo el día cómo se actualizan cláusulas gatillo que eran prometidas en esa negociación, que la verdad que trajo tanto malestar y tanto gasto o nos trajo a esta coyuntura económica. Y realmente vemos que desde el otro lado, de quienes pagan sus impuestos y pagan los sueldos de nosotros que estamos en el sector público, vemos que hay un ajuste enorme que lo hace el mercado, porque no hay consumo. Entonces, hemos visto, muchos tenemos hermanos, amigos, que hemos visto que o los hacen ir en otros horarios o por ahí hasta incluso hay recortes hasta en el salario. Nosotros, yo no pido esto, nos pedimos que se queden afuera los trabajadores, pero sí que dejen ingresar gente al Estado, que bajen el gasto porque de diciembre a la fecha ha aumentado en 400 millones de pesos, eso es inaceptable. Gracias.